¿Saben eso de que para estar sano madruga en verano? Pues hoy lo hemos hecho y es mentira. Lo que sí es verdad es que, como veníamos anunciando en nuestras redes sociales, algo muy extraño ha sucedido en las oficinas de Ilerna. Y es que nos han invadido las palas. Palas que parecen tener vida propia y que están desesperadas buscando su hábitat natural. La playa. Por eso estamos aquí, en la playa de la Barceloneta, para ayudar a estas madrugadoras palas a cumplir con su tan sano objetivo, que es encontrar a alguien que quiera jugar con ellas lo que queda de verano. No sin antes responder a una pequeña pregunta. ¿Queréis saber cuál es? ¡Acompáñadme! 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 Ya hemos encontrado las palas y podemos decir que han llegado sanas y salvas. Hola Laura. Hola, encantada. ¿A qué hora han llegado las palas? Pues las palas han llegado alrededor de las 3 y media. ¿Y cómo han llegado? Pues han llegado en avión. ¿Cuántas palas vamos a repartir esta tarde? Vamos a repartir unas 2.300 palas. ¡Qué montón de palas! ¿Y qué tiene que hacer la gente para conseguirlas? Pues la gente tiene que responder, quiero FP, quiero Ilerna. ¡Muy bien! ¿Y tú qué quieres? Quiero FP, quiero Ilerna. Quiero FP, quiero Ilerna. ¿Y tú qué quieres? Quiero FP, quiero Ilerna. Nos hemos encontrado a un unliner. ¿Cómo te llamas? Milagros. ¿Y qué estás estudiando en Ilerna? Administración. Muy bien. Oye, ¿y qué has tenido que hacer para conseguir las palas? Quiero FP, quiero Ilerna. Estamos aquí con nuestro amigo. Cristian Martos. ¿Conoces Ilerna? Bueno, algo he escuchado, sí, la verdad que sí. Muy bien, sabes que es un centro de formación profesional. Sí, claro. ¿Y a ti qué ciclo te gustaría estudiar si pudieses? A mí, el de deportes. Mira, aquí tenemos un deportista, muy bien. Y has conseguido tus palas, ¿no? Hombre, por supuesto, es una maravilla eso. Muy bien, ¿para qué las vas a usar? Hombre, pues para jugar en la playa, para abanicarme, para hacer castillos arena, de todo. Aquí una persona que sabe sacar de provecho a las palas. A todo, a todo. Muy bien. ¿Y qué has tenido que responder para conseguir las palas? Quiero FP, quiero Ilerna. Muy bien, muy bien. Lo hemos conseguido. Quizás sí que había algo de verdad en aquello de que para estar sano hay que madrugar en verano. Y ahora que hemos ayudado a miles de palas a encontrar personas deseosas de jugar con ellas, aún nos queda tarde por delante para practicar deporte y disfrutar de esta hermosa playa.